La nacionalidad mexicana que con instrucción de su gobernador se va a poner en marcha, ya se ha estado operando este programa, pero a partir de hoy se formaliza con los entes de gobierno que participan. Al inicio de esta administración, que empezamos a hacer los recorridos, que la señora Duarte, Bertita Gómez Duarte, presidenta del DIF estatal, encabezada, así como el señor gobernador, en los diversos recorridos, encontramos que existían personas que tenían este problema. Había un gran reto, poder darle identidad a los niños invisibles que no podían ser registrados por el hecho de que eran producto de una relación diversa a la de quien aparecía como cónyuge de la madre, es decir, aquellos hijos que eran producto justamente de una relación distinta. Con la participación, la voluntad del pueblo legislativo, se pudo reformar la ley y hoy por hoy esos niños ya tienen identidad, ya existen en Chihuahua, ya pueden tener derecho a la educación, derechos elementales, en razón de que si no hay identidad, pues simplemente no se existe jurídicamente. Cerrar la pinza significaba para los chihuahuenses este programa que estamos implementando, con dos, específicamente dos situaciones muy concretas que se presentan. Antes de la reforma constitucional de la doble nacionalidad, hubo quienes naciendo en territorio extranjero, vinieron a México a decir que había nacido aquí, en algún pueblito o en algún lugar donde no hubiera mucha infraestructura, mucha comunicación, se registraron, por decirlo de alguna manera, de alguna forma, de manera indebida. Por lo tanto, pues cuentan con un acta de nacimiento y con un acta de nacimiento del país extranjero. Esto es incorrecto, esto no puede ser. Por eso hoy el Estado les ofrece resolver esta situación y el proceso es cancelar el acta que de manera irregular fue inscrita, apostillar el certificado de nacimiento o denunciamiento que tuvieron en el país extranjero. Ese apostilla es un sello que México, como país integrante, firmó y ratificó ante diversos países para que el documento extranjero pueda tener validez en territorio nacional. Es decir, ese sello, esa apostilla es necesaria para que el certificado de nacimiento, que es requisito indispensable para hacer la inscripción de nacimiento en Chihuahua, es sumamente necesario. Una vez que ese certificado de nacimiento se apostilla, se traduce al idioma español y entonces sí se inscribe en el registro civil generándose, no un acta de nacimiento porque no nace en el territorio mexicano, adquiere nacionalidad por ser hijo de padres mexicanos. Este documento que se genera se llama certificado de nacimiento.